Vengo de Chiapas y les voy a presentar para mejor video musical, presión larga, los nominados son Huáscar Barradas entre Amigos 2 en vivo, el director es Héctor Palma y el productor Lorena Salazar y Rafael Soler Rubén Blades y Seis del Solar, todos vuelven live, DVD 1 y DVD 2, Ariel Rivas como director y productor Franco De Vita, en primera fila, Diego Álvarez, director, Vicente Solís, productor Manat, Drama y Luz, Rubén Bañuelos e Iván López Barba, ese es mi primo Directores, Antonio Rodríguez, Íñiguez como productor Alejandro Sanz, Canciones para un paraíso, ahí están los de su disquera haciendo huella En vivo, Fernando Olmo como director, Teresa Ortiz como productora Y Zoe, Música de fondo, MTV Unplor, Miguel Rondán, director, José Vigiano como productor Para mejor video musical, versión corta, los nominados son Alexander Hacha, amiga, Esteban Madrazo, director, Ricardo Gascon como productor Calle 13, Calma Pueblo, Alejandro Santiago Siena, director y productor Franco De Vita, con Alejandra Guzmán, tan solo tú Diego Álvarez como director, Vicente Solís como productor Manat, Lluvia al corazón, Hidral como director Y Eric Borcowicz, espero haberlo dicho bien, productor Ricky Martín, lo mejor de mi vida es tú Carlos Pérez como director, Felipe Niño como productor Shakira, Loca, Jaime de La Iguana como director Pablo Martínez y Gloria Marzabal como productores Muchas gracias Felicidades